Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un haul de productos de la empresa china online Banggood. Me contactaron y me enviaron una serie de productos para que os los enseñe. La tienda es gigantesca y tiene un montón de áreas de hogar, de electrónica, pero que a nosotros nos interesa ahora mismo. Las manualidades y el scrapbooking. En la cajita de descripción, aparte de los materiales y herramientas utilizados en el álbum que voy a hacer después y también en mis redes sociales por si queréis compartirlo conmigo y con el mundo, podéis encontrar el enlace a la tienda y a todos los productos que os voy a enseñar. No os olvidéis de darle al botón rojo que pone suscribirse para unirnos al canal y estar al tanto de todas las novedades que voy a ir trayendo. También podéis dejar un like, un comentario y compartir este vídeo en vuestras redes sociales. ¡Vamos a ello! Bueno, lo primero que quiero enseñaros es esta troqueladora de esquinas que nos sirve para sujetar nuestras fotos en un álbum y cuando queramos poderlo cambiar porque no pegaríamos las fotos. Entonces troquela así y esta cartulina, por ejemplo, que es de 260 gramos, la troquela con toda facilidad. Además, la troqueladora tiene un depósito donde quedan los restos y es bastante robusta. Esto es lo primero que me gustó un montón. Vale. Además, pedí estos adornos metálicos que tanto nos gustan para los proyectos vintage y steampunk. Llevan 12 unidades. Bueno, este lleva 13. Y es bastante ligero y maleable, con lo cual le podríamos adaptar para otro tipo de proyectos. ¿Vale? Es súper bonito y tiene un tono bronce oscuro. Además, pedí bastantes troqueles. Este en forma de cámara. Estupendo. Este, que son dos tiras. Es un conjunto, un set. Lleva esta tira, que tiene las estrellitas. Y esta, que la podemos utilizar de dos formas. Otro creando directamente toda la tira, con lo cual no sirve de adorno. O, haciendo algo que ya hemos hecho en el canal, que es colocando las tablas de metacrilato. Sin llegar aquí, podemos hacer bordes de página. Por eso lo elegí, porque me encantan. Ya lo sabéis. Vale. Y luego también cogí este conjunto de bordes, de marcos. Que tiene varias piezas. Y yo las utilizaría de forma independiente. Estas son ideales para hacer etiquetas. Y esta es un marquito más moderno, con cuadraditos. Los dos, o sea, muy buen tamaño para lo que es cada uno. Este tiene unos 9 centímetros y medio por 13. Y este tiene aproximadamente 8 por 5,5. O sea, para nuestros mini proyectos y para nuestros maxiproyectos. Ambos. Vale. Luego otra cosa que quiero enseñaros, que me gustó mucho. Son estas etiquetas, pegatinas mejor dicho. Es un pack de 10 unidades. Y algunas vienen precortadas, otras vienen enteras. Y son 10 diseños distintos. Os las enseño. Creo que son espectaculares. Y nos van a dar muchísimo juego. Y por último, os enseño este mini álbum. Que quiero customizar totalmente. Tiene tapas imitando la madera. Con un troquel de corazón aquí. Para hacer una ventanita. De hecho, lleva esta cartulina roja. Tiene un tamaño de unos 200 gramos aproximadamente. Y lleva además 15 páginas. O sea, que es súper completo. Tiene una medida de 12, o sea, 12 de ancho por 16 de alto aproximadamente. Y lo podemos hacer un mini aquí súper chulo. Las tapas son gorditas. Como de unos 3 milímetros. Con lo cual le da bastante robustez. Y luego, bueno, pues ya veremos cómo lo trabajamos. Porque este es el proyecto que voy a hacer. Voy a darle una vuelta a este álbum. Para dejarlo muy muy steampunk. Que hace mucho que no traigo ninguno al canal. Así que nada. Utilizaré más productos que tengo en casa. De cartulina, pegamentos y todo esto. Pero sí que quería, pues eso, enseñaros. Sobre todo, las pegatinas, el álbum. La decoración de metal. Y los troqueles que es lo que voy a utilizar para nuestro mini. Vamos a ello. Este álbum que os he enseñado hace un ratito. Es la base de nuestro proyecto. Podríamos perfectamente usarlo tal cual. Y empezar a decorar o pegar nuestras fotos. Y quedaría muy apañado. Pero nos apetece hacerle alguna cosa más. Entonces estoy pensando que me gustaría usarlo al revés. Y que esta fuera mi portada. Es echar las anillas. Hacerle un lomo en este lado. Y utilizar estos agujeros para poner decoración. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, empezaré desmontándolo y guardando las anillas para otra ocasión. Que tiene más gracia. Entonces esta sería mi tapa delantera. Esta sería mi tapa trasera. Porque, como veis, ambos lados están decorados de la misma manera. Vale. Y esta roja no sé si la voy a utilizar. De momento no. Y me quedan todas estas hojas negras. Que ya os he comentado que tienen un buen gramaje. Y voy a utilizar también este troquel seguro. Quiero utilizar las pegatinas. Y también voy a utilizar cartulina craft. Que le va... Esto no. Un trozo más grande. Que le va muy bien el color para combinarlo. Y voy a entintar con Black Suit de Distress. Que la tengo por aquí cerca. Aquí la tengo. Aquí. Mi intentador. Pues, vamos a empezar. Voy a usar también Vintage Photo de Distress. Porque este es el efecto que se consigue. Solamente con la Vintage Photo quedaría... Con la Black Suit quedaría así. Y no me termina de convencer. Pero he probado de entintar con esta. Y queda fantástico con este tono. Vale. Entonces, aunque es bastante más faena. Pero creo que va a quedar muy bonito. Entonces. Lo primero que haré será. Troquelar. Un trozo de cartulina. De 18,4. Por... Doce y medio. Con este troquel. Buscaré el centro de ambas cosas. Así. Y entonces. Hay que troquelar con la Big Shot. Sin llegar. A esta parte. Para que no nos corte. Aquí. Vale. Eso lo haríamos. Colocando esto así. Alineado con el borde. Sujetaríamos con un trocito de cinta de carrocero. Le quitamos un poquito de adherencia en la piel. Lo colocamos. Lo sujetamos. Y lo colocaríamos para troquelar. Así. En el borde del metraquilato. Así. Para que no nos troquele. Más allá del borde. ¿Qué pasa? Que este ancho. No nos cabe la Big Shot. A no ser que tengamos la Big Shot Plus. Entonces lo que haríamos es. Primero. Doblar los márgenes. Y quitarle el exceso. Esas triangulitas que hacemos hacia adentro. Para los sobrecitos. Vale. Pues vamos a hacerlo así. ¡Gracias! 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 Como veis ha costado un poquito Porque ha habido que dar varias pasadas Pero esto ya está troquelado Ahora es quitar con cuidado La cinta de pintor Esta ha salido bien Esta va a salir peor porque le he quitado menos adherencia A ver, también, perfecta Y aquí Y ahora cortaríamos aquí La cinta de pintor La cinta de pintor Así quedaría el tema de las tintas De lo que es la cartulina original Que es este color A este aspecto envejecido La cinta de pintor La cinta de pintor Para hacer la siguiente página Vamos a usar dos cartulinas de las negras Y dos retales De cuatro centímetros De la distancia O sea, del alto de la página Y dos del ancho De la página De tres centímetros Es decir, unos doce por tres Y este tiene unos diepiseis Mucho menos Bueno, quince y medio Por cuatro Vale, entonces lo que voy a hacer es Entintarlos del todo Estos serán el margen De aquí En doblado Y estas más pequeñas Serán unas pestañas Que nos darán largura al sobre Vale, pues lo primero será Entintar Luego doblar Y pegar ¡Gracias! 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 Para esta siguiente página Que ya le he puesto las pestañas interiores Como hemos hecho en la página anterior Lo que voy a hacer es una solapa Entonces Esto Le voy a cortar Los agujeritos Y ahora le haremos Un pliegue Aproximadamente A un centímetro Y como probablemente Esta pestaña No me quepa aquí dentro O a lo mejor sí Vamos a cortar las esquinillas A ver Cortamos las puntitas Y lo metemos aquí ¿Vale? Esto va a ir pegado por dentro Y nos quedará la solapa así Estas esquinas Estas esquinas las vamos a redondear A un cuarto Y ahora decoraremos esto Para que no se vean Los agujeritos Al caos ¿Vale? Yo Eso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya he preparado y medio entintado un rectángulo de 25 por 15,1 o así. Si hace falta luego lo cortaré un poquito más. Y echo las marcas para poder doblar a 3 centímetros por delante y por detrás, que sea lo que vaya pegado a las tapas. Y luego marcas cada 1,5, 1,5 y 1, 1,5, 1,5 y 1. Lo juntaremos de dos en dos las de 1,5 y el espacio de 1 será el espacio entre páginas. ¡Gracias. 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 y ya está y ya está y ya está y ya está ya tengo la espina y las hojas ahora vamos a pegar esto a esto esto tiene un tacto un poco plástico ¿vale? bueno, de hecho es plástico entonces, como os comenté yo quiero poner aquí a ver un adorno así, en la portada ¿vale? y también voy a usar este mismo encajito para tapar el corazón y luego le pondré por detrás craft entintado vale y entonces por tanto las tapas irán con los agujeros en vez de en la parte izquierda en la parte derecha y pegaré las alas del lomo con silicona al ser plástico dejando un espacio por ejemplo así pero antes le pondré aún me quedan cartulinas negras para que el lomo sea en negro ¿vale? entonces lo pegaré así pegaré esta estructura a la cartulina negra y la negra a las tapas y luego ya a decorar y luego utilizaré dos de ellas o en principio para tapar todo el trabajo que se haga y que quede muy limpio y muy bonito y ¡Gracias! 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 Había dos formas de pegar las tapas bueno pues yo la he puesto al revés como se era de esperar vale entonces lo he despegado así un poco a lo bruto y estoy repasando un poquito los 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 bordes con un poquito de tinta así lo oscurecemos le damos otro toque y lo volveré a pegar ahora lo veréis otra vez vamos es cuestión de fijarse pero mira todo al mismo tiempo no se puede hacer no se puede hacer y lo haré a pegar la mitad de la mitad lo haré a pegar pero no se puede hacer así lo haré a pegar para que no te la veloz que no te la veloz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Aquí tenemos pegatinas de los stickers vintage. Y también aquí el bolsillo. Aquí tenemos un bolsillo. También en un bolsillo. Y una tarjeta. Para sujetar también fotos. Del set de cuatro piezas. Otra tarjetita. La verdad. La verdad es que las pegatinas me han gustado mucho. Porque aunque hay que pegarla sobre el toque. El bolsillo que le da es fantástico. Como veis. Como veis. Como veis. Como veis. Y con capacidad. Y con capacidad. Y nada. Espero que os haya gustado. Que os animéis a hacerlo. Que os animéis a pasar por la página. Y al menos que la conozcáis. Y nada. Muchas gracias. Y hasta muy muy pronto. Adiós. Adiós.